Florencio Ramírez donde quiera me conocen, tengo muchas amistades en las buenas y en las malas, me la has sabido jugar me gusta ayudar mi gente, lo digo de corazón hay muchos que a mi me estiman, porque si lo sé tratar con mi trabajo he ganado, el respeto de mi gente amigos que me conocen, saben mi forma de ser yo no me creo de valiente, ni presumo de cabrón soy hombre muy tranquilo, no me gustan los problemas así soy, así seré, mientras Dios me preste vida con gusto yo me retiro, pero pronto volveré cuando quiera visitarme, ya sabe donde encontrarme aquí tienes un amigo, por si algo puede ayudar ¡Gracias! ¡Gracias!